Antes de ir a una pausa, vamos con Juan Muzi, quien responde a sus dudas financieras como cada semana. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y como todos los viernes respondiendo a las preguntas y a las inquietudes que nos llegan por la vía del Twitter. Como ustedes saben que hemos puesto sus órdenes en arroba seis somos a Muzi. Y bueno, pues nos preguntan sobre qué tal vimos y cómo se ve el tema de la inflación en México ahora que el día de ayer jueves se publicó. Pues un dato que fue positivo, un dato que fue ligeramente mejor a lo esperado. Para la primera quincena de febrero, punto 20, para la acumulada del año 5.45, ha empezado a mostrar justo esta tendencia de la que ha hablado el Banco de México y los analistas de empezar a bajar. Y bueno, pues la noticia es positiva, insisto, porque el objetivo, no hay que perderlo de vista para el año, según el consenso, pues es que termine en niveles de 4.1. Nosotros en Cibanco pensamos que será 4.15, ligeramente arriba de ese 4.1. Pero bueno, pues es una buena noticia. ¿Qué hubo dentro del tema de la inflación que haya tenido una repercusión importante? Pues una baja en los precios del gas y también una baja en ciertos productos agropecuarios que generalmente son los que contaminan para bien o para mal esta cifra de inflación. Y simplemente pues decirles que esto también le da mayor credibilidad al Banco Central, que pues como bien el año pasado vimos una inflación altísima, que se salió completamente de un contexto inflacionario en el que ya habíamos tenido incluso años de inflaciones al 2%, al 3%, irnos al 6.77, pues simplemente estamos viendo cómo este objetivo poco a poco puede converger. Yo simplemente quiero anotar algo. El hecho de que la inflación esté haciendo esto hasta ahora me da mucho gusto y lo vemos muy bien. Pero si empezamos a ver una contaminación muy fuerte, por ejemplo, en el tipo de cambio producto de la preocupación que pueda generar el entorno electoral en México y que el tipo de cambio se empezara a presionar, por poner un ejemplo en torno a los 20 o 21 pesos, pues definitivamente esto complicaría el objetivo de 4.1 o 4.15 que comenté. Hay que recordar que muchas materias primas y que muchos precios se contaminan por el efecto que pueda tener el tipo de cambio, ¿no? Entonces, pues lo hemos venido comentando, hemos sido bastante insistentes en el hecho de decir, bueno, pues estas variables, la inflación, el tipo de cambio, incluso el comportamiento de las bolsas y demás tasas de interés, pues se darían de esta forma en un entorno en el que en el TLC logramos un acuerdo satisfactorio. Pero seguramente que algo nos va a costar y en algo nos va a ganar Estados Unidos y vamos a tener que ceder, eso como primer premisa. Y como segunda premisa, lo digo como es, pues que no ganara el candidato de Morena, que es quien más ha inquietado y puesto nervioso a los mercados y a estas variables. Muchas gracias y muy buenas noches. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba si somos a Musi.